Que bienvenido, les soy el Ayekso, esta vez con un nuevo video en el que hablaremos de los grandes fichajes de Cruz Azul, pero que nunca se dieron. Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul, la máquina en época de fichajes es, yo creo, que de toda Latinoamérica, el club sobre el cual más humo hay. Le estufa cada 6 meses, no deja de echar humito, y pues aunque a veces si es humito blanco, hay otras veces que termina siendo oscuro, por más que muchos medios periodísticos, inclusive hasta los personajes deportivos que cubren o hablan de la máquina, casi casi nos lo confirman y que al final, pues, se queda en eso, puro humo. Y respecto a esto último, hay que decir que en ocasiones suenan nombres que, psst, ay papá, jugadores tops, jugadores élite, que pues, siempre, siempre quisiéramos en nuestros clubes. Así que a continuación te presentaré esos grandes fichajes de Cruz Azul que nunca se dieron. Antes de continuar con este video, te pido que por favor dejes tu like y compartas en tus redes sociales, ya que es de mucha ayuda para que el video llegue a más personas. También, no olvides que en la parte superior derecha de la pantalla habrá un signo de exclamación. Dale click y podrás ver tops de Cruz Azul, así como diversas historias de la máquina. Están buenísimos estos videos, así que ve a verlo cuando termines de mirar este. Ok, amigo Azul, también te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas de ningún video. Tenemos video diario, así que, pues, estate atento para que no se te pase ninguno. ¿Ya dejaste tu like? ¿Ya compartiste en tus redes sociales y con tus amigos? ¿Ya te suscribiste activando la campanita? ¿Seguro, papá? Pues, ahora sí, vamos a conocer los grandes fichajes de Cruz Azul que nunca se dieron. El primero de esta lista es Español y ha sonado para Cruz Azul en infinidad de veces. Yo creo que si bien no suena cada seis meses, pues, hizo nada mínimo una vez al año, sobre todo en el mercado de fichajes de verano, pues, hasta que ya se retiró. Hablo de nada más y nada menos que del flamante ganador de Champions, delantero, campeón del mundo, quien va a ser Fernando el Niño Torres. Entonces, así es, el histórico y hoy ya exfutbolista español siempre fue una de las cartas fuertes en los mercados de fichajes de Cruz Azul, aunque algunas veces solo sonaba como que ahí Cruz Azul lo tiene como posibilidad o que lo había sondeado o que fue ofrecido incluso. Además, hubo otras veces donde ya lo daban como un hecho, que Cruz Azul ya estaba dándole oferta millonaria para adquirir los servicios del Niño Torres. El momento más fuerte de este humo llegó en 2017, justo cuando Cruz Azul lo dirigía un compatriota de él, Paco Gémez. Además, pues, en Cruz Azul ya había un jugador español, Edgar Méndez. Así pues, cuando se dieron esas condiciones, el humo se levantó hasta el cielo. Varios medios deportivos daban la exclusiva. Directivos de Cruz Azul viajan a España para finiquitar los detalles. Que Gémez ya había hablado con el Niño Torres, que ya lo había convencido. En fin, una sarta de mentiras que nos contaban en el fútbol de estufa y pues nunca se dieron. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si en realidad el Niño Torres hubiera llegado a la máquina? En ese 2017 hubiera tenido 33 años. Un poco viejo, pero pues, un hombre con esas condiciones creo sí quemaba la Liga MX. O bueno, mínimo, mínimo, les apuesto hubiera, pues, hecho más cosas que Martín Cauterucho. Aunque ese, hasta yo, hasta yo con mis kilos. En fin, el hubiera no existe, así que solo nos queda reír y acordarnos de lo emocionado que estábamos cuando escuchábamos esos rumores. Pues, los sueños mentales que nos hacíamos de tan solo pensar que el Niño Torres jugaría en Cruz Azul. Ay, ay, ay. Así pues, sin duda el Niño Torres ha sido uno de los más grandes fichajes de Cruz Azul que nunca se dieron. Pues, si cuando tuvimos un técnico español sonó muy fuerte el rumor de la llegada de un delantero español, pues, cuando tuvimos a un portugués en el banquillo, pues, también sonó la llegada de un crack portugués. Obviamente, no me refiero a Cristiano Ronaldo. Ese sonará en unos 4 o 5 años cuando ya está al borde del retiro. Pero, estamos hablando de un compañero de él, tanto en la selección como en el Manchester United. Que jugaron juntos o, corríjame si me equivoco. Hablo de nada más y nada menos que de Nani. Así es. Para la apertura 2018, la máquina era comandada por el portugués Pedro Caixinha. Y tal y como ocurrió con Gémez y el Niño Torres, pues, a Caixinha le tocó su historia con Nani. Iniciaba también la era de Ricardo Peláez. Por lo que dinero había, pues, los altos mandos celestes. O sea, Billy Álvarez, Alfredo, Víctor Garcés, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, le dieron la tarjetita a Peláez para que comprara lo que quisiera. Por tanto, la llegada del portugués no sonaba tan descabellada. En los medios deportivos, se decía que el fichaje estaba muy cercano. Que rondaba entre los 7.5 millones de dólares. Cifra que, la verdad, pues, no era nada para la máquina. Total, se dice que, por caralho, en ese mismo mercado de verano, pagó 8 millones de dólares. Así que, pues, no era descabellado. Incluso se decía que el propio Pedro Caixinha ya se encontraba en España. Con pláticas, en pláticas con el jugador que, en ese momento, pues, se encontraba en Valencia porque ahí jugaba. Así pues, la nota revolucionó las redes sociales. En Twitter los trending topics eran Cruz Azul, como siempre. Y en ese entonces también, pues, Nani fue trending topic. Todos, todos, todos queríamos ver qué pasaba. E igual, los sueños mentales estaban a la orden del día. Ya veíamos a Nani en nuestro equipo. Pero, pues, al final, ¿cómo pasa? El fichaje dejó de sonar. Así es. Solo dejó de sonar, ¿eh? No es que dijeran, se cayó la negociación. O algo por el estilo. Simplemente se dijo que era una mentira. Que era un simple rumor. Y, pues, ahí quedó todo. Era puro humo y del bueno. Solo fue un deseo eso de que Nani jugara en la máquina. Así pues, sin duda alguna, Nani fue uno de los grandes fichajes de Cruz Azul que no se concretó. No en parlo español o solo italiano, hubiera dicho otro de los fichajes que pintaba para revolucionar el fútbol mexicano. Pero que nunca se concretó. Hablamos de la llegada a Cruz Azul del italiano, histórico de la Juventus, Claudio Marquisio. O Marchisio, como le quieras pronunciar, depende de tu italiano. Para la apertura 2018, otra vez en el inicio de la era de Ricardo Peláez, Cruz Azul ya había desembolsado una buena cantidad de dinero. El torneo ya estaba iniciado, ya era septiembre y de repente empezó a retumbar en los medios deportivos la posible llegada de Claudio Marquisio. El italiano, en ese verano quedó desligado de la Juventus, siendo jugador libre, por lo que la máquina, en teoría, no pagaría nada a nadie por sus servicios. Solamente pues cubrir el sueldo, que me imagino a estar bastante sabrosón. Así pues, empezó el rumor y varios periodistas que cubrían en ese momento al club señalaban que por más imposible que apareciera la máquina, sí contemplaba como opción a Claudio Marquisio. Las redes sociales, otra vez, un boom. Recuerdo que había una publicación de Marquisio donde subió una foto de un avión y todos ya estábamos pensando que venía para México. Todas las publicaciones de Marquisio estaban repletas de comentarios de la afición celeste. Iba a ser un fichaje espectacular. La máquina iba a romper aún más el mercado de fichajes. Digo más, porque ya se había desembolsado casi 40 millones de dólares. Según, 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 según. Pero bueno, al final, esa ilusión solo duró, si no me equivoco, uno o dos días. Pues rápidamente, cabe destacar que si bien es cierto, nunca se desmintió el tema de que Cruz Azul buscaba a Marquisio. Sí salió a la luz de que el propio Claudio dijo que no quería venir a Cruz Azul. Bueno, pues según esto, él se sentía todavía en condiciones para jugar en el fútbol de Europa. Si bien en un equipo de élite, si era otro de una categoría un poco inferior y pues seguir ahí disputando la Champions League. Así pues, los sueños de la afición celeste fueron destruidos de un día para otro. Pero, la última estocada la dio la noticia dada días después que llegó desde Rusia, en la que el street de San Petersburgo anunciaba el fichaje del italiano. Sin duda alguna, el italiano Claudio Marquisio ha sido uno de sus grandes fichajes de Cruz Azul, coma, que no se pudieron concretar. Y pues amigos, hasta aquí esta lista. Todavía hay muchos más, pero de ellos hablaremos en el próximo video para que estés atento. Pues no hay que perder de vista que en Cruz Azul, el fútbol de estufa es tremendo y siempre suenan nombres extravagantes. Sin duda, es una época bonita y hace que nos ilusionemos mucho. Y en ocasiones, pues hay que decirlo, hasta enojarnos. Pero es parte del fútbol, es una época bonita. Sin duda, el humo en ocasiones nos atrapa y nos creemos todo. Bueno, aunque no lo creemos, hacemos como que sí quisiéramos creerlo. Pensar y divagar y estar en nuestra mente pensando en la clase de equipo. ¿Qué sería Cruz Azul con esos fichajes y cómo nos serían los torneos? Amigo Azul, ¿de qué otro jugador o fichaje impresionante te acuerdas? Que no se haya concretado, ¿eh? Que no se haya concretado. ¿Crees que fue puro humo estos que te comenté? O en verdad si eran pretendidos y simplemente se cayó la negociación. Déjame tus comentarios abajo, me gustaría leerte. Espero te haya gustado el video. Si es así, no olvides dejar tu like, es de mucha ayuda. Recuerda también que en la parte superior de la pantalla tendrás una pestañita en la parte derecha donde encontrarás tops e historias de diferentes jugadores de Cruz Azul. Te invito a que vayas a verlos y los comentes. No olvides compartir el video con tus amigos y en tus redes sociales. Es de mucha ayuda para seguir creciendo. Tampoco olvides suscribirte dándole clic al botón rojo y activando la campanita para que no te pierdas de ningún video. Finalmente, sigue en mis redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram las tienes en la descripción. Así amigos, eso fue todo por el video de hoy. Yo me despido. Yo soy el Ayexo. Nos vemos y adiós.